Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de la tarjeta Prex, de la aplicación de Prex y de los beneficios que nos está dando Prex en estos momentos donde tenemos que estar en casa. Ya hice otros videos sobre Prex y algunas promociones, en este caso les voy a hablar de algunas funcionalidades de la aplicación y la tarjeta Prex. Por ejemplo, uno de los beneficios más grandes de Prex es que se pueden recibir pagos a través de Paypal, pago en dólares y pago en pesos, se puede enviar dinero de Prex a Prex de otra persona, se puede pagar Netflix, se puede pagar Uber. Además lo bueno es que todos los movimientos se hacen desde la app, desde la aplicación del celular, hay mucha seguridad en la tarjeta, en el caso de robo se puede detener la tarjeta, así no nadie puede usar la tarjeta a nombre de uno. Se puede sacar dinero estando en el exterior, esto es muy importante para argentinos que, por ejemplo, están parados en otros países. Si tienen la tarjeta Prex y algún familiar o algún amigo tiene la Prex en Argentina, puede enviarle dinero a la tarjeta Prex, se pueden comprar dólares. Eso sí, con una aclaración el tema de los dólares. Ustedes pueden comprar, por ejemplo, 100 dólares, pero no se pueden retirar. La forma de retirarlos es comprándolos 100 dólares y enviándolos a una cuenta en dólares. O sea, ustedes tienen que tener en otro banco una cuenta en dólares. Entonces, compran dólares en Prex, los mandan a la cuenta en dólares de su otro banco y ahí sí pueden ir al banco y extraer los dólares en ventanilla, no en un cajero. Bueno, por el momento esto fue todo. Si tienen alguna duda, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, que compartan el video, que me den un like, y lo más importante, que se suscriban al canal, así el mismo puede seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.